Salve y barra Salve y barra Salve y barra Salve y barra Salve Ibarra, hermosa zentana, rosa abierta a los rayos del sol, en tus campas de oro y de grana, resplandece la luz y el amor. Tierra sacra de noble viaje, fue tu cuna, el rey de corazón, y en Japón, patrofán del paisaje, se retenga tu espíritu imperial.